Voy suelto, mi ganga viene lumbrando, como es Salam Aleikum, Aleikum Enzala Hola, mi nombre es El Tata José Ramos El tema en la mañana de hoy es La frontera de la locura Este tema va dirigido a las personas que practican palomote Una de las preguntas que me ha hecho uno de mis seguidores en el canal Es, usted puede volverse loco si practica el palomote La respuesta es, sí ¿Por qué hay una posibilidad de que yo pueda sufrir una locura? ¿O volverme loco si yo practico palomote? La pregunta es bien clara y contundente Usted está trabajando con espíritus perturbados Espíritus desencarnados Con coraje, con tristeza, con amargura Espíritus perversos Espíritus suicidas Espíritus de personas angustiadas Esos son los tipos de espíritus que se le puede presentar a usted Pero el más peligroso de todos ellos es un espíritu obsesor Porque un espíritu obsesor Puede infiltrar en su mente un pensamiento Consistente e insistente Esa palabra, acuérdese bien Consistente e insistente Y se dice Que lo que se repite mucho se queda en la mente Y eso es lo que hacen los espíritus obsesores Ellos Entran a tu psiquis, a tu mente Y ponen una serie de pensamientos Obsesivos Que te llevan a A una situación donde pueden establecer una faena obsesiva Entonces aquí hay problema Porque hay un alto peligro De que usted en su práctica En esta religión Pueda estar al acecho de espíritu obsesor Y la posibilidad es bien grande Bien grande Por el tipo de trabajo que hace un Tata Un Palermo Así que este La posibilidad de que pueda haber Se pueda volverlo con un Tata O un Ayaya Es bien alta Para uno no ser víctima de espíritus obsesores Es necesario que uno tenga una estabilidad emocional Que esté tranquilo Que esté ecuánime Y que usted pueda evaluar Razonablemente Todos los eventos que pasan En su casa espiritual Y evaluarlo de una forma racional No emocional Y si usted no tiene una estabilidad emocional Usted no es una persona equilibrada Usted va a tener problemas Si usted practica el Palermo Porque como este es Un sendero donde se trabaja con espíritu Usted va a estar trabajando Con distintos tipos de espíritu Y usted tiene que tener control De lo que usted está haciendo Y como usted se comunica Con esos espíritus Como usted trabaja Con esos espíritus Para que esos espíritus No le pongan trampas A usted Porque es fácil que un espíritu Te envuelva en una faena obsesiva Y eso le pasó A muchas divinidades en el pasado Y todavía En el espiritismo Que se creían Los super medium Y entonces Este Toda su vida 24-7 Era pasando muertos Y comunicaciones espirituales Y se obsesionaron Con su facultad mediúnica Y terminaron ¿En qué? En un hospital psiquiátrico Usted Una de las cosas Que tiene que tener claro Los Tata O cualquier persona Que practique Alguna orientación espiritual Que si usted está practicando Yoga Meditación Palomonte Santería Lo que sea Usted no se puede obsesionar Con eso ¿Ok? No puede obsesionarse Con el palomonte Porque no le va a ayudar En su proceso espiritual No va a poder ser objetivo A las cosas Que le pasen Por lo tanto Usted no Eso es Una advertencia Que le hago A las personas Que están empezando En la religión No pueden obsesionarse Por la religión Eso es una mala señal Usted Practica el palomonte Y viva su vida diaria Normal Con su pareja Con su familia Lo más feliz Trabaje Haga las labores Que tiene que hacer Y Y saca su rato O su tiempo Para trabajar Con su fundamento Pero usted no puede estar 24-7 Metido en su Fundamento Trabajando todo el tiempo Y así Y estando en comunicaciones Continuas con los espíritus No todo tiene que La vida es un balance Usted tiene que tener un balance En todo en la vida Y en el palomonte Hay que tener balance Y si usted no tiene balance En esto Créame Que usted va a tener problemas Mentales Emocionales Hasta se puede volver loco Porque usted No puede estar En exposición Todo el tiempo A las energías De los espíritus Y recuérdese Que hay distintos tipos De espíritus Y hay espíritus Que te consumen Más tu energía Que otros Por lo tanto Usted tiene que Establecer Un equilibrio En Su práctica De palomonte Cuando usted Específicamente Las personas Que tienen fundamento Y también Las personas Que están empezando A desarrollar facultades Espirituales Usted no se puede Obsesionar Con eso Y están pasando Muertos Todo el tiempo Conectado 24-7 Como si fuera Una línea telefónica Usted no puede hacer eso Usted tiene que tener Un balance Para que usted Pueda trabajar Efectivamente El palomonte Y trabajar Con los espíritus Y usted tiene que Tener control En todo lo que usted Trabaje con los espíritus Usted no puede dejar Que los espíritus Se apoderen de usted Usted tiene que Tener todo el tiempo El control Tener voluntad firme ¿Ok? Y muchas veces Las personas Que Como dice Que le ha faltado El tornillo Ha sido por eso Así que Este Esa es mi orientación En el día de hoy Cuide su mente Específicamente Las personas Que practican El palomonte O cualquier Tipo de práctica Espiritual Porque si usted Pierde la azotea Lo pierde todo Y recuérdete Y recuérdese Una cosa Importante En todo esto Los espíritus Ocesores Van detrás De su energía Y llega un momento Que si ellos Se infiltran En su mente Ellos Se van a apoderar Del barco Como digo yo Y usted va a estar A la merced De ese espíritu Ocesor Que eso Obviamente Kardec Le puso Lo definió Como la Subjugación Salam Alekoum Alekoum Salam 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 Salam